Claro, es verdad, está muy entretenido aquí con una amiga. Hola. Yo reconozco a tus amigos. Ellos son del club, mi maestra de tenis y el de natación. ¿Tu maestro de natación? Aprendo a nadar. Por favor. ¿Tú? ¿Qué sucedió? Nada, Raúl. Qué lindo el club. ¿Por qué no me llevas? ¿Es en serio lo que acabas de decir? Mira este lugar. ¿Cómo es que son tan ricos? ¿A qué se dedican? Tienen muchas compañías. Construcción, textiles, de todo un poco. Vaya que sí. Así cualquiera. Gracias. Paparazzi, deja eso. Yo también quiero una casa como esta. Puedes pedir lo que quieres, pero no todo sucede con pedirlo. Una vez leí que si deseas mucho algo y sigues soñando con ello, todo el universo conspira para ayudarte. ¿De verdad? ¿Y tomaste la foto para eso? Siempre es mejor ser preciso cuando sueñas algo. Esto solo es material. Si todo se resolviera soñando. Yo sé que primero tienes que soñarlo. Nada pasa si no lo sueñas primero. Bien. Si tú lo dices. Espero que no estén aburridos. ¿No? Todo está muy lindo, Selenia. Qué bueno que lo ves así. ¿Quieres bailar? Claro. Es verdad. Todo está muy entretenido aquí. La amiga. Además, creo que... ¡No! 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 Me llamo Raúl. Hermano de Selenia. Hola. Soy Sara. Su maestra de tenis. Selenia me contó. De hecho, me dijo que eras muy buena. Yo empecé a jugar tenis mucho antes que ella, cuando tenía 10 años. Después me distraje con otras cosas. En verdad, qué lástima. Tal vez no sea una coincidencia que nos conociéramos aquí. Tal vez es momento de empezar otra vez. Puede ser. Toma clases otra vez, ahora que puedes. Sí, quiero retomarlo. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Perdón? No me gusta bailar, gracias. Acabo de ver a un amigo. Nos vemos después. No lo puedo creer. Selenia se ve increíble. Parece que nada le hubiera pasado. Después de todo lo que le pasó, se ve excelente. Sí, ha sido muy duro para ella. Pero es una chica muy fuerte. Lo es. Pero también Eleonora. Ha pasado con muchas cosas. Y ella sigue muy firme. Está administrando su trabajo y a toda la familia. Gracias a Dios. ¿A dónde fuiste? Me dejaste y ni siquiera te despediste de ella. Pero tú fuiste la que quería venir. ¿Por qué esa cara? ¿Podrías ponerte en mi lugar? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Haciendo qué? Sara, no empieces con eso. Sabes que me molesta. Eres tú quien me está molestando.